Nico va a ir produciendo Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike y off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo, con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo, ahí fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que estás buenota Más lo lindo que se ve cuando reno rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu boca En el marcho, cuando le diga y pongo el tarara, tarara Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rechazalo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos Dime si quieres suave o violento En el Mercedes a doscientos En cinco llego, tienes tu nombre a mi asiento Mami, escándalo Armas y te saca el pantalón Cuando pides que te des, estoy pensándolo Me gusta ser más difícil pero como no No puedo, mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, ven, ven que te llevo amor Porque temor En el marcho, escuchando Fercho Ven, ven, ven que te llevo amor Decime amor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah, ah, Nicodaldi produciendo Fue una mirante el CC Yeah, cake, ah, en el marcho Escuchando Fercho Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6M y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te dispuesta pa'l G, no pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste a Cali, andro a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey, man, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un culo como el tuyo, cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo, lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta, pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a.m. y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey, man ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Lo que hicimos no lo 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 hicimos no El punto cuarenta, Marcial NK, que salen de corte, nosotros somos el corte Ay que linda esa mini mini, mamá, siempre hemos luzado y quini guini Manas, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini, mamá, siempre hemos luzado y quini guini Manas, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Como ya que en los noventa, el ritmo no perdones y tú me tientas Somos dueños del kiosco, paguen renta, la baby no se presta No es manipulable y si tú intentas en la cara te lo damos, peine treinta Y ella es la que me mata, rola, fuma, me maltrata La chambea y me toca bien maldita, si es mi chorino No lo intentes, no me puedo arullar, su mi gata ninguna En su camino me encuentro, soy yo, el único que la lleva a la luna Ay baby no se que hacer, me tiene envuelto mamacita Hay presupuesto, aquí hay envidia y lo detesto y si tú queres Ella está enferma de la mente, me dice punto eres de los dementes Pero el booty call me toca al diente y no quiere que la suelte La agarro del cuello, le tiro el pelo, yo le meto bien que ella cuesta la muerte Ay que linda esa mini mini, mamá, siempre hemos luz a bikini, bikini Pa' que hablemos de plata, oíste, a mi nadie se resiste Si no ando con los fly, ma' yo puede que ande con los listes Ready pa' que en la cara saliste Tómatelo verídico, ando con tus científicos Déjame de estado crítico, rebótalo encima del pico Discúlpame los explícitos, vete bolete y me jale el éxito Yo sé que te gusta lo ilícito, ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pones a rebotar las pompas La de enamorarse, to' a los compas Marciales de gay Que saben de corte, nosotros somos el corte Y ustedes en la juan Punto 40 Siempre en el punto, con la cuarenta Ey, ey, el punto cuarenta El que la pista la revienta Dímelo Draco En los controles Produciendo papi Ey, yo no estoy music Marcial Nikki Jeje Dímelo Villarrica, Tarca, papi Que bajo A todas esas gatitas Que andan con la Mini, mini mama Cortejito, mana Anda, ready, que va Con los míos de Villarrica Directamente a la jima Brrrr No funcionamos Lo dimos todo pero no se nos dio Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quiere que te deje la cama atendida Los payas que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama que ya pongo el creepy Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana mirándola así Ya sé, que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuánto tiempo malgastaste Intentando algo serio Ya sé, que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te envisaste Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete de snuna con mi ser, te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero yo si no, bebé Mira la buena noche, que no termine nunca Hoy en noche es el sexo Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota Con la bichota Con la bichota Con la bichota